Hay un milagro necesario, ese milagro está en tus manos Para marcar la diferencia, para sentirnos más humanos Todos soñamos con un cambio y mejora este mundo Porque no empiezas ayudando, te tomará solo un segundo Toca tu corazón Queridos amigos, bienvenidos a su programa Ayuda Hoy esta tarde estamos muy contentos porque la semana pasada Hubo un caso, el de María Estela Quirós López Ella, su padecimiento es insuficiencia renal crónica terminal Requería de una meta de 25 mil pesos Y gracias a la generosidad de todos ustedes, de ese bondadoso corazón que tienen Se superó la meta Y la familia de María Estela Quirós les agradece infinitamente el apoyo que le brindaron Y hoy queridos amigos, el hecho de que estén ustedes frente a su aparato televisor No es coincidencia Hay algo, el por qué Dios nos está permitiendo a ustedes estar frente al televisor Y nosotros estar aquí en el programa de Ayuda Porque hoy tenemos un caso por resolver Y primero Dios y la generosidad de todos ustedes lo vamos a lograr Es el caso de Brandon Misael Vélez Medrano Un niño de 8 años que tiene una lesión neurológica Producida, ¿saben por qué? Por una bala perdida Le cayó, alguien disparó y le cayó Así es de que aprovecho la oportunidad para que cuando estén festejando el fin de año o navidad No disparen, mejor los cuetecitos nada más Pero vamos a ver parte de la historia de Brandon de 8 años Nosotros estábamos festejando el año nuevo Salimos a las meritas 12, salimos a tronar cohetes Como normalmente lo hacíamos, tronábamos cohetes Estábamos juntos, eran yo creo que un metro de distancia separados de él a donde estábamos nosotros Entonces, nomás de repente vimos que el niño se cae al piso Y corremos hacia él Nosotros no sabíamos que era una bala Pensábamos que era nada más un desmayo De tanto truenos de los cuetes, tanto ruido Le hacen un TAC y confirman que sí Que efectivamente traía una bala perdida en su médula ósea Yo les pido el apoyo para mi hijo Mi hijo tiene ganas de vivir, pero no tengo los recursos para sacarlo adelante yo sola Entonces necesito de ustedes, necesito de su apoyo Necesito de su comprensión Que se toquen el corazón y den un granito No pido mucho, solo un granito Para seguir sacando adelante a mis hijos Bueno, principalmente a Brandon que es el que más me preocupa El que más me tiene inquieta Porque pues nada más me tiene a mí Yo confío en Dios, yo sé que hay mucha gente muy buena Yo sé que puedo contar con ellos Yo sé que ellos me van a apoyar, me van a ayudar Pues queridos amigos, ya se dan cuenta Parte de la historia de Brandon Un niñito de 8 años Inocente Que un día Le cayó una bala Que venía Del cielo ¿Verdad? No del cielo Lo que pasa es que alguien disparó Y le cayó a un niño inocente Que nada tiene que ver con eso Pero ¿Cuál es el resultado? Que ahorita tiene una lesión neurológica severa Y entonces él ahorita no puede hablar Oye y ve, pero no habla Y no puede mantenerse por sí mismo Necesita la ayuda de una persona En este caso su mamá, como ustedes lo vieron Una madre que no hace por sus hijos Pero bueno, antes de continuar Quiero presentar a mis compañeras de conducción La doctora San Juanita Buenas tardes, muchas gracias Lázaro Aquí estamos, como estábamos platicando hace ratito Sirviendo como instrumentos para que el señor Haga los milagros Vamos a estar sirviendo el canal Entre ustedes y el pequeño Brandon Porque este día necesitamos reunir Esos 25 mil pesos Para que el pequeño Brandon Pueda alimentarse Lo puedan cuidar Le puedan dar rehabilitación Y como dice Lázaro No le vayan a cambiar Porque si te tocó ver el programa Es porque tienes una misión Y empieza a anotar el teléfono La esperanza Es el 1340-2080 2021 1340-2021 Es la emoción de la doctora San Juanita Le le ganó la emoción De que ya llame Es el de mi oficina Y ahora Hoy tengo el honor De presentar A la licenciada Zayda Hola, muchas gracias Buenas tardes Pues muy contenta de estar aquí Para ayudar a Brandon En lo más que se pueda Y brindar todo el apoyo Zayda, como ustedes ven Es de pocas palabras Claro Muy bien, muy bien Querida Zayda Gracias Pues ustedes, amigos Ustedes tienen La primera Y la última palabra Hay que ayudar a Brandon Brandon necesita El apoyo de todos ustedes Ustedes principalmente Recuerden Que esto es una labor De todos Y a todos Nos ha reunido Dios Este día En este momento Porque no es una coincidencia Que ustedes estén ahí Y nosotros estemos aquí Es una diosidencia Dios pone las cosas Para que se realicen Y hoy Tenemos La oportunidad De ayudar a Brandon Pero Tenemos una noticia Muy bonita Que darle Bueno Para nosotros Es muy bonita Y nos honra Y nos hace sentir muy bien Pero Que la doctora San Juanita Nos lo platice Ay, gracias Lázaro Pues estamos en Caritas Muy contentos Porque ya cumplimos 35 años De estar sirviendo En esta comunidad Así que Felicidades 35 años 35 años Y pues estamos Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias De que definitivamente Necesitamos Continuar Con esta labor Pero saben que De la mano De empresas Como viene siendo La gran empresa Multimedios Que hace Todo lo posible Para crear Este camino De comunicación Y que en realidad Podamos servir Como un puente Entre las personas Como Brandon Que necesitan apoyo Y todas Las demás Personas Que pueden Apoyarlas Así que Gracias a Dios 35 años De servicio 35 años Gracias a la generosidad Y al apoyo Que han dado Todas las personas Para que Caritas Pueda tener Los recursos Necesarios Para ayudar A la gente Porque Personas Como Brandon Necesitan Necesitan El apoyo Y Caritas Este Se ha echado a cuestas Igual que la Fundación Multimedios Al igual que nosotros Al igual que todos Los que estamos Trabajando aquí Pero recuerden Que la persona Más importante En este pastelito Bonito Que le vamos a regalar A Brandon Es usted Usted que nos está Viendo ahorita Usted Que le vamos a pedir Que nos llame Al 1340 2021 1340 2021 Toma su teléfono Con una mano La otra se la pone En el corazón Y ¿Qué vamos a hacer? A decir Yo voy a donar Por Brandon Porque quiero Que salga Adelante ¿No es así doctora? Si yo creo que Si ahorita Ya se anotaron 25 personas Que dijeran Oye pues yo quiero donar Este Quiero ser un donante Puedo donar 500 pesos 300 200 Ya para empezar Esta primera parte Del programa Estamos Haciéndote el llamado Para que agarres Tu teléfono Y marca 1340 2021 El teléfono Esperanza Y aparte Te vamos a hablar Al ratito De los regalitos Que tenemos Claro Naturalmente Que sí Por lo pronto ¿Qué les parece Si vamos a conocer Un poquito más De la historia De Brandon Y su familia Bueno pues mi niño Era un niño normal Iba a la escuela Le jugaba Le gustaba jugar Correr Brincar Este Es muy lindo Él muy cariñoso Muy Muy amable Muy hacendoso Muy acomedido Él Era feliz Nosotros estábamos Festejando el año nuevo Este Salimos a las Meritas 12 Salimos a tronar Cuetes Como normalmente Lo hacíamos Tronábamos Cuetes Estábamos juntos Era Yo creo que Un metro de distancia Separados de él A donde estábamos Nosotros Entonces Este Nomás de repente Vimos Que el niño Se cae al piso Y corremos Hacia él Nosotros no sabíamos Que era una bala Este Pensábamos que era Nada más un desmayo De tanto Este Trueno De los cuetes Tanto ruido Y si vimos Que le había salido Sangre de su cabecita Pero pues en realidad Pensábamos que era Una descalabrada No nos imaginábamos Que había sido una bala Entonces cuando Íbamos en el carro El niño iba morado Y la hermana Del papá De mis hijos Este Le iba dando Respiración Boca a boca Porque él ya no podía Respirar Cuando el niño Entra Al universitario Este Pues lo primero Es que nos dicen Que lo más probable Es que trajera Un metal En la cabeza Y nosotros Dicimos ¿Cómo? ¿Se clavaría algo? ¿Un tornillo? No sé Y me dijo El doctor Dijo No, no, no Dice una bala perdida Le digo ¿Cómo? Dijo Sí Le hacen un TAC Y confirman Que sí Que efectivamente Traía una bala perdida En su En su médula ósea Me lo meten A quirófano Este Y me dijeron Que probablemente El niño no salía De quirófano Porque era una operación Muy, muy riesgosa Este Salió muy grave Y mi niño Nos decían Que nos despidiéramos De mi hijo Porque sí Estaba muy, muy grave Este Pero Pues gracias a Dios Ya Mi niño Pasó muchas Y aquí sigue conmigo Ya la semana De 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 Que mi hijo Estaba en estado de coma Mi hijo Abrió los ojos Y le digo Al doctor Le digo Mi hijo Abrió los ojos Dice No señora Este Está convulsionando El niño de los ojos Le digo No Mi hijo despertó Me le pone El medicamento Para Para Las convulsiones Y mi hijo No volvió A cerrar los ojos Mi hijo Había despertado En ese momento Él quiere vivir Quiere salir Él quiere salir adelante Yo les pido El apoyo Para mi hijo Mi hijo Tiene ganas De vivir Este Pero Pues no tengo Los recursos Para sacarlo adelante Yo sola Entonces necesito De ustedes Necesito De su apoyo Necesito De su comprensión Que se Que se toquen El corazón Y Den un granito No pido mucho Solo un granito Este Para seguir sacando Adelante A mis hijos Bueno Principalmente A Brandon Que es el que El que más Me 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 preocupa El que más Me 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 tiene inquieta Porque Pues nada más Me tiene A mí Yo confío en Dios Yo sé que hay mucha gente Muy buena Yo sé que Que puedo contar Con ellos Yo sé que Que ellos me van a apoyar Me van a ayudar Aplauso 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 Para la persona Que nos llamó Hace unos minutitos Y Donó 500 pesos Bravo 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 Porque fíjense Les voy a decir una cosa Normalmente Nosotros estamos Tenemos un reloj Que estamos viendo A menudo ¿Verdad? A cada rato Porque decimos Ya pasaron 5 minutos Ya pasaron 10 Ya pasaron Y no han llamado Y no han Nadie Ninguna persona Y ahorita nos da Muchísimos gusto Porque eso nos va diciendo Lo que va a venir Más adelante Muchísimas gracias A esta persona Que puso Ahora sí Que la primera piedra Para edificar La solución Al problema De nuestro querido Brandon Y fíjense nada más Nosotros Damos gracias a Dios Porque tenemos salud Doctora San Juanita Así es Aida Son dones Que Dios Les da A la mayoría De la gente Pero esos dones Debemos de agradecerlos De alguna manera A Dios ¿Cómo podemos ayudar Saida A Brandon? ¿Qué le podemos decir A nuestros amigos Que nos están viendo Ahorita Para que ellos Sientan La necesidad De ayudar A Brandon Porque es una necesidad Ayudarlo Para que él salga adelante Lázaro Pues apoyarlo Más que nada Ahorita Con una situación Económica Que es lo delicado Que tiene Que necesita Muchos quedos paliativos Una alimentación especial La familia Está muy dedicada A él Que eso es importante Están tratando De hacer que él Salga adelante Y si Dios Lo tiene aquí Con nosotros Pues es por algo Lo platicábamos ahorita Tiene la oportunidad De salir adelante Es un niño Un chiquito Que tiene toda una vida Todavía Sí Cuando vimos Juanita Que había estado en coma Y a los 15 días Volvió Ahora sí Que en sí Vamos a decir Pues por algo Dios tiene una misión Para él Sí Fíjate Lázaro Pues mira En primer lugar Imagínate Vamos a ponernos En los zapatos De esa familia De esa mamá De toda la familia Que estaba festejando La entrada De un nuevo año Luego como este pequeño De pronto Se desmaya Y creían que era un golpe En la cabeza Nada Era una vara La que estaba Incrustada en su cráneo Nunca te imaginas Imagínate Imagínate La desesperación El ver lo que se pone Moradito Córrele al hospital Y finalmente En coma Y qué sufrimiento Ha tenido que pasar Toda esta familia La mamá En especial Su papá también Y ahora Además de todo El sufrimiento De ver a tu hijo Que está así Dios guarde ¿Verdad? Como decimos En los pueblos Sí Estar con el problema Económico No tener dinero Para darle Ese alimento especial Que le tiene que poner Por una sondita Cada cuatro horas Pero yo no sé Cómo le ha hecho A esa madre Y ese padre maravillosos Que el niño Saliendo Que salió pesando 16 kilos Del hospital Ahorita ya pesa Más de 30 Pero sabes Que toda esta labor Que ellos han hecho Necesita que nosotros Le sigamos ayudando Porque Aquí es un acto de fe Vamos a tener fe En que este pequeño Brando va a salir Y ahorita es tu oportunidad Si estás aquí en Monterrey Puedes marcar El 13 40 20 21 Es el teléfono A la esperanza Y tus aportaciones Pueden ser De la capacidad Que tú puedas Estamos pidiendo Que si tú puedes Donar 500 O mil pesos O más Puedes espaciar Tus pagos Y si puedes Dar En una sola exhibición O si tienes una empresa Hay recibos de usibles Vamos a darle Esa felicidad A esta familia Es el único programa Que tienen Y depende de ti Que en unos minutos más Toda esta familia Se dé cuenta Que pues está haciendo Un milagro más aquí Así es doctora San Juanito Todos tenemos hoy La oportunidad de ayudar Hay una frase que dice Es mejor dar que recibir Más satisfacción Causa dar que recibir Yo lo vine aprendiendo ¿Saben cuándo? Cuando llegué a este programa Porque yo decía No, pues es mejor Que te den No En este caso Recibes más Cuando vas En este caso Es mejor dar Que recibir Porque aparte Como dice la palabra De Dios Él te recompensará Al ciento por uno Y dice mucha gente Es que yo no quiero decir Que yo estoy donando Y no lo hago Porque Dios me recompense No Es que lo quieras O no lo quieras Esa es palabra de Dios Y si él lo dice Tienes que creerlo Entonces Él te va a recompensar Como ha recompensado A muchas personas Dicen Oye ¿Por qué le van tan bien A los artistas? Por ejemplo Oye A tal o a fulano Porque tienen fundaciones Fundaciones de ayuda De niños Enfermos De niños Que no tienen dinero Para ir a la escuela Otra fundación de alimentos Todo eso Dios lo recompensa Por eso Hoy tenemos la oportunidad De ayudar a Brandon Brandon Este Necesita De todos nosotros Hoy este día Como decía La doctora San Juanita Es la única oportunidad Este programa Esta hora Es la única oportunidad Que él tiene Y necesita 25 mil pesos Como meta Podemos superarla Podemos superarla Podemos ayudar más Podemos apoyar más Como ha pasado En los programas Este Recientes Que bendito sea Dios ¿Verdad? Que se ha superado La meta Como el pasado Que les mencionaba Ahorita También Y el antepasado Y todos se han superado Gracias A ese corazón Hermoso Generoso Bendito Que tienen todos ustedes Y que es mejor Es mejor ¿Y cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Bueno Les tengo una noticia Que realmente Me da mucho gusto Llevamos ya Cuatro mil pesos Cuatro mil pesos Qué alegría me da Muchísimas gracias Porque realmente Lázaro Mira Yo creo que Todas estas bendiciones Que se ven aquí Es un ejemplo De que Toda Pues podemos vivir En un mundo mejor Cada día Y debemos tener Por delante La fe en Dios En que en realidad Si te desprendes De este donativo Que estás dando No va a ser En vano Porque Dios Dios no se deja Ganar en generosidad Y se te va a multiplicar Al ciento por uno Y vamos a seguirle Echando ganas Y sabes qué Todo te va a salir bien Y bueno De alguna manera Dios siempre va a estar Este presente Viendo que Si tú compartes Has puesto a caminar Esos dones Que te dio En bien de los demás Aquí tenemos El día de hoy A Brandon Este pequeñito Que tuvo la desgracia De que le cayó Una bala Perdida Pero doctora También aquí vemos La obra de Dios Porque su mamá Está muy dispuesta A ayudar A cuidarlo Ella dice Yo quiero trabajar Pero cómo hago Si necesita Cuidados todo el tiempo Cuatro horas ¿Cómo trabaja? Solo el papá Trabaja Entonces es nuestra oportunidad De apoyar a una familia Y creo que también Como lo estamos diciendo Pues se van a agradecer Dios siempre se va a acordar De nosotros Y de ustedes Así es Y bueno Los teléfonos de la esperanza 13 40 20 21 Recuérdenlo 13 40 20 21 Ahorita es el momento De levantar el teléfono Oye Ya casi ni son de levantar Oye No Ya no Es de Me vi bien antiguo Les puedes hablar En los teléfonos Oye Ya deberían de tener Grabado el teléfono En el directorio Ya tienen de Grabado Que se vuelve una costumbre En casa Oye Pero si las personas Que lo están viendo Están ahorita En Estados Unidos O en Canadá O en otro país ¿Qué teléfono pueden marcar? Es el 011 52 81 13 40 20 21 Si estás en otro lugar Que no sea aquí En nuestro país Pero si estás En otro estado Fuera del área metropolitana Puedes marcar el 011 800 2000 444 Así que marca Este día Esta oportunidad ¿Para qué? Para que Dios te dé Más bendiciones Y podamos ayudar A todos a Brandon ¿Y saben una cosa? Qué bueno Qué bueno Que lo único Que necesita Brandon Es dinero Nada más dinero No nos está pidiendo Un hígado No nos está pidiendo Un riñón Para un trasplante No nos está pidiendo Un corazón Nos está pidiendo Dinero Dinero Nada más ¿Qué no? No podemos No podemos Desprendernos De todo lo que nos Ha dado Dios Nuestro Señor O sea ¿Qué méritos tenemos Para que Dios Nos haya bendecido Con trabajo Con salud Con familia No tenemos ningún mérito Somos igual que todos Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Pero Por algo Por algo Nos ha dado esos dones ¿Para qué? Para que los compartamos Para poder Ponerlos en acción Ponerlos en acción Así es Y vamos a darles Una oportunidad De que Marquen al 1340 2021 Vamos a hacer una pausita Y regresamos Inmediatamente 1340 2021 Marquen Llame ya Llame ya Caritas de Monterrey Inició sus labores En 1982 Y fue el área de casos El primer departamento Que comenzó a brindar Servicios a la comunidad Tu cuerpo perfecto En segundos Con 70-30 El increíble cinturón Entrenador de talle Que instantáneamente Da forma Reduce y entrena Tu cintura Para tener la figura Perfecta El secreto Es su tecnología De compresión Duo convergente Que da un ajuste Preciso a todo el talle Lado derecho Lado izquierdo Y el centro Uno dos Y obteniendo una reducción Hasta de dos tallas Al instante Por fin puedo usar ropa ajustada Y se me van a ver las curvas Incluyela en tu rutina de ejercicio Ya que te ayuda a mantener Tus músculos abdominales contraídos Contribuyendo a tonificar tu abdomen Me marca la silueta Que siempre he querido Y la faja Es muy a gusto para traerla Con esto todo me queda bien En cualquier color Y estoy lista para salir Alinea tu postura Y cuida tu espalda Dándole soporte Con 70-30 Úsala encima Y por debajo De tu ropa Además tu 70-30 Es totalmente ajustable Me costó mucho más trabajo Bajar con el embarazo De los gemelos 70-30 me ayudó Porque es de que Recupremos la tonicidad De la roma Más rápidamente Y por aniversario Hoy 70-30 Está de regalo Así es Te regalamos 500 pesos Solamente pagas 1,197 pesos Y además Si eres de las primeras 50 personas en llamar Te enviaremos Como regalo adicional La exclusiva guía Super Sexy Apps 70-30 Es el único elaborado Con Mesh FP1 Con vértices De alta resistencia Todo esto Nos permite ofrecer Una garantía De 5 años Cuídate de las imitaciones Y como queremos Que este año Te renueves Te proponemos Que hagas ejercicio Con 70-30 Así es Ya tenemos 70-30 Sport Llévatela solamente Pagando los gastos De envío y manejo Es para hombres y mujeres Dos entrenadores De cintura 70-30 Más 70-30 Sport Más el compendio Para lograr El abdomen perfecto Por tan solo 1,197 pesos Pero solo A las primeras 50 personas En llamar Llama ya Nosotros somos Los regalitos Y queremos invitarlos Este 16 de noviembre A la Expo Fiesta Mágica En Bosque Mágico Coca-Cola Añeñe Precios de buen fin Además 10 invitados extras 500 pesotes de descuento Y 4 pasos anuales Para contratar Participa nuestra gran rifa 16 de noviembre De 11 de la mañana A 9 de la noche Ok All right Caritas de Monterrey Desde 1982 Sirviendo a la comunidad Aliméntate Cúrate Vístete Únete Súperate Ayúdate Acompáñate Desarrollate Quien da más Recibe más www.caritas.mx Y queremos invitarlos amigos Para que cuando vayan Pues al supermercado Tenemos el redondeo Con Soriana Con el Banco de Alimentos De Caritas de Monterrey Todo este mes Así que Si vas Y andas por ahí Ahorita Di sí al redondeo Porque sabes que Muchas personas Más de 200 mil personas Se ayudan cada año A través de nuestra organización Caritas de Monterrey Y si tienes cualquier pregunta O duda Acerca de cómo se maneja Todos estos donativos Tú puedes marcar perfectamente Inclusive Al 1340 2021 Que es el de ayuda también Y ahí te pueden dar Más información Pero no hay que perder La oportunidad Hay que ser muy Muy este Entusiastas Para poder compartir Ahí te encargamos mucho ¿Verdad Lázaro? Claro que sí Y es una muy buena oportunidad Que tenemos Todos los que acuden A este centro comercial De Soriana Cuando lleguen a la caja Que van a pagar ya Lo que compraron Siempre le dicen ¿Desea redondear? Usted dígales que sí Sí, es una forma muy fácil De ayudar Es una forma muy fácil Inmediata Exactamente Entonces diga sí Porque lo que se va a redondear Realmente son centavos Nunca se redondea Un peso o dos No Siempre son centavos De uno A noventa y nueve ¿Puedes donar también? O pueden ¿Pesos? O pueden también Porque hay cuponcitos De cinco pesos Si usted quiere Y cinco pesos no son nada Lázaro Cada que vas al sur Cinco pesos Después de que te gastes Te lo haces en otra cosa No, y se te va a multiplicar A ciento por uno Así que por donde lo veas Es negocio Te va a ir bien Y ya Oye, pues ya nos ¿Cuánto llevamos? Tenemos sorpresas Un aplauso Para toda esa gente bonita Que nos ha estado llamando Que se ha puesto la mano En el corazón Bendito sea Dios Y ya llevamos Siete mil Quinientos pesos ¡Bravo! A siete mil ¡Me emocioné! ¡Me emocioné! Ya vienen los quinientos Ya vienen los quinientos Ya vienen los quinientos Creo que están llamando Ahorita por los quinientos Sí, así es No hay que perder la fe Hay que seguir ayudando A Brandon Este pequeñito de ocho años Que bueno Está haciendo Que toda su familia Vive una etapa Muy diferente Y nos está enseñando A nosotros El que hay que tener fe Y hay que ser solidarios Así que marquemos El 13 40 20 21 Para poder dar Es compartir Algunas de las bendiciones Económicas que tenemos Y bueno Tenemos algunos regalitos Si tú quieres donar Trescientos pesos Se te puede regalar Un termo Si tienes Si puedes donar Quinientos pesos Se te va a donar Una tacita Pues de acuerdo A las existencias Pero si das más De cientos pesos O más Que son Este Un regalo muy importante Que es donado Por el arquitecto Benavides Se te va a donar Una colección De sus libros maravillosos De la sexta pantalla Este 45 años 45 historias El huracán Gilberto El huracán Gilberto Y este tesoro Te lo puedes llevar A partir de Setecientos pesos De donativos Pero sabes que Lo más grande Que te vas a llevar Es la satisfacción De ayudar Porque La verdad es que La alegría más grande Que tienes Es cuando compartes La salud Así es definitivamente Tienes un sentimiento Así como que De satisfacción Te hace sentir Bien anímicamente Te hace sentir Bien mentalmente Te hace sentir bien Con todas las demás Gentes que te rodean ¿Por qué? Porque estás ayudando Porque estás apoyando A alguien que lo necesita Recuerden las palabras De Dios nuestro Señor Ama a tu prójimo Como a ti mismo Fue uno de los mandamientos Que nos dejó Ama a tu prójimo Que mejor manera De demostrar el amor A tu prójimo Que es ayudándole En la salud Y que gracias a Dios Solamente lo que requiere Brandon Es dinero Vamos a dar Un poco De lo mucho Que Dios nos ha dado Generosamente Aparte de la salud Y la familia Una buena posición económica Vamos a ayudar Vamos a ayudar Porque Diosito Se los va a recompensar Pero vamos en este momento A ver Más De la historia De Brandon Vamos Enrique es muy bueno Enrique me lo cuida bastante Es muy querendón Viene Le habla Le dice Ya párate mano Vamos a jugar Viene y le pone Juguetes en sus manos Para que juegue con él Cuando yo tengo que lavar Cuando tengo que cocinar Brandon Enrique es el que me lo cuida Él es el que viene Y se sienta A veces que tengo que ir A la tienda Me dice Mami Brandon Dice Lo cuido yo Él lo cuida Tiene tres años Tiene tres años Pero él sabe Sabe Tenía un año Cuando le pasó El accidente a Brandon Iba para dos años Y él sabe Que a su hermano Le cayó una bala En su cabeza Cuando me lo dieron De alta En el universitario Pues me lo dieron De alta Porque ya no tenía Nada que hacer con él Pero gracias a Dios Aquí sigue mi niño Sigue con vida Y sigue luchando Por vivir Ha habido mucha gente Que me ha apoyado Arrimándome pañales Son muchos gastos Yo nada más Dependo de una pensión alimenticia Pero con una pensión alimenticia No se completa nada Y menos en la En la posición de Brandon Son muchos gastos Para él Muchos Tengo El bono de discapacidad De Brandon Ese me llega por mes Entonces es cuando procuro Yo Surtir la despensa De él Digo Surtirla Es un decir Porque pues No se completa mucho Pero surto un poquito Los fines de semana Con la pensión Y el mes que me llega El bono de discapacidad Aprovecho más Y es cuando me traigo Un poquito Y es con lo que me lo voy Este Variando en la semana Digo Si es difícil Pero Mi niño cuando estaba En el hospital Este Pues estaba super flaquito No comía Me decían Lo vamos a meter A quirófano Y me lo ponían a dieta Y a veces duraba Hasta cinco horas Digo perdón Cinco días Este Me bajó a 16 kilos Cuando salió del hospital Pesaba Pesaba 16 kilos Este Ni levantar Ni levantar Ni levantar una mano Ahorita mi niño Ya levanta la cabeza Mueve los pies Levanta las manos Se voltea Lo pongo de lado Y ya se voltea boca arriba O está boca arriba Y trata de voltearse de lado Entonces Él tiene muchas ganas Él tiene muchas ganas De salir adelante De De luchar Pero necesito el apoyo De toda esta gente Que Que me ayude un poquito Para que esto sea posible Para mi hijo Soy madre Y La verdad No quiero verlo postrado Toda su vida En una cama No es vida Para mi hijo Es Ya tenemos La cantidad De 12 mil pesos Gracias a todos ustedes Qué lindos Que Dios se los pague Pero Al 100 80 por 1 Y fíjense que Los milagros existen Definitivamente Porque el hecho De que haya estado en coma Y a los 15 días Haya vuelto otra vez en sí Es por algo Muchas veces Tiene una misión En esta vida Hay una misión Definitivamente Y Y Muchas veces Los médicos Te pueden decir Oye pues fíjate Que sí Está muy delicado Y está Lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Así es Esa es palabra De Dios Nuestro Señor Oye sí Qué hermoso Me encanta eso Que dices Lázaro Y sabes que su mami Percibe Que su hijo Quiere salir adelante Ella le entiende Aunque el pequeño Brandon no habla Fíjense la manita Como él quiere jugar Como pues Intenta jugar con el carrito Que le pone su hermanito Ahí en la mano Pero la mamá Entiende Ese sentimiento De su hijo A ti mamá Que te ha tocado Ver a tu hijo enfermo O a poco No le adivinas Lo que Lo que él siente Esta es una mamá Que sabe Que su hijo Quiere salir adelante Y le está echando Todas las ganas Del mundo Pero tiene un problema Es un hijo querido Y su hermano También Es un hermano querido Está dentro de una familia Su hermanito lo ama O sea Fíjate Esto de que Dar el donativo Yo sé que las personas Que ya llamaron Lo han dado con amor Porque ese donativo Que estás dando con amor Bueno Pues va a rendir Mucho más Estamos seguros Y la verdad es que Primero Dios Sabemos que Si a ti no te ha tocado Si no has llamado ahorita Pues te está tocando Ver el programa Es porque tienes De alguna manera Que apoyar a esta familia Porque los recursos económicos Si les están faltando El amor Lo tiene Lo tiene Y yo he escuchado Mucha gente que dice Oye fíjate que Jesús cuando vino al mundo Jesús es el hijo de Dios Cuando vino al mundo Hizo muchos milagros Siempre hablan En tiempo pasado Tienes razón Sigue haciendo milagros Todos los días Oh no mis queridos amigos Oh de dos mil años A la fecha Ha hecho muchísimos Más milagros Este es un milagro Esto que estamos haciendo Ahorita es un milagro De Dios Pero Dios no puede bajar Para hacerlo Él nos utiliza A todos nosotros Para poder realizar Ese milagro Que está esperando Brandon Que está esperando La familia de Brandon Porque ellos no tienen La suficiente Solvencia económica Para salir adelante Con los gastos Aparte Lázaro Pues están rentando Su casa O sea donde viven Están rentando Entonces también pues digo Son situaciones familiares Que hay que enfrentar Y ellos están tratando De hacer lo mejor posible Démosle la oportunidad A Brandon Hay que seguir llamando Que padre Que bonitas palabras Dices La verdad es que Estamos viendo Como la mamá Como la mamá de Brandon Lo carga O sea el niño Gracias Está muy pesado Con mucho amor Y sabes que Vamos a hacerle La carga más ligera De esta familia Marca el 13 40 20 21 Y vamos a ayudarles A que pueda realizarse Ese milagro Lázaro Que estamos esperando Claro que sí Y le estamos pidiendo A Dios nuestro señor Que les ponga La mano en el corazón Para que generosamente Hablen al 13 40 20 21 Y hagan sus donativos Nadie es tan pobre Que no pueda ayudar A Brandon Y nadie es tan rico Que en un momento dado No pueda necesitar De la generosidad De todos ustedes Vamos a un corte Y regresamos Llame ya Llame El departamento de casos Cuenta con un equipo De trabajo social Quienes se encargan De darles Una atención integral A las personas Que asisten A nuestra institución En busca de ayuda Desde tus primeros momentos Ahí estamos Siendo espectadores De tu vida Lo que hace Tu día a día Sin importar lluvia Malos tiempos Cruzando el país Buscando información útil Aún en donde Parece que no la hay Siempre buscando el horizonte Tú Haces la estadística Nosotros la registramos Y ubicamos en nuestro territorio Inegi Conociendo México La juventud La juventud ya despertó Soñamos Pero nos tomamos muy en serio Nuestros sueños El derecho a sonreír Es para todos Necesitamos ser escuchados La patria También somos nosotros Luchamos Por la felicidad Nada Nada Vale más que la libertad Hacen falta Más voces Las nuestras Descubrimos Soluciones Primer Parlamento Mexicano De la juventud Diciembre 2017 Conoce más en ParlamentoJuvenil.mx Cámara de Diputados Por México Sexagésima Tercera Legislatura Puedes contagiarte de influenza Y contagiar a los demás En cualquier parte Por eso Es importante vacunar A niños de 6 meses A 5 años Adultos mayores De 60 años Embarazadas Personal de salud Y personas con enfermedades Crónicas no controladas La vacuna es segura Y gratuita Secretaría de Salud Gobierno de la República Enrique es muy bueno Enrique me lo cuida bastante Es muy querendón Viene, le habla Y le dice Ya párate, mano Vamos a jugar Viene y le pone Juguetes en sus manos Para que juegue con él Cuando yo tengo que lavar Cuando tengo que cocinar Brandon Enrique Es el que me lo cuida Él es el que viene Y se sienta A veces que tengo que ir A la tienda Me dice Mami, Brandon Dice Lo cuido yo Él lo cuida Tiene 3 años Pero él sabe Sabe Tenía un año Cuando le pasó El accidente a Brandon Iba para 2 años Y él sabe Que a su hermano Le cayó una bala En su cabeza De primero Cuando salió del hospital Mi niño No se movía nada Absolutamente nada Estaba tirado En la cama No se podía Ni levantar una mano Ahorita mi niño Ya levanta la cabeza Mueve los pies Levanta las manos Se voltea Lo pongo del lado Y ya se voltea boca arriba O está boca arriba Y trata de voltearse del lado Entonces Él tiene muchas ganas Él tiene muchas ganas De salir adelante De luchar Pero necesito El apoyo De toda esta gente Que me ayude un poquito Para que esto sea posible Para mi hijo Soy madre Y la verdad No quiero verlo postrado Toda su vida En una cama No es vida Para mi hijo Eso Bueno Pues realmente Estamos muy contentos Por la respuesta Que tenemos Ya llevamos la cantidad De 16 mil 650 pesos Muchas gracias Hay que seguir Llamando Hacer las llamadas Del milagro Esas de mil pesos Definitivamente Esas llamadas salvadoras Que van a hacer posible Que Brandon Siga levantando Una parte más De su cuerpo A mi me sorprende Como su mami dice Que ya levantó la cabeza Que ya empieza A mover las manos Que ya empieza A mover los pies Primero Dios Tenemos que ver Que Brandon Se levante Y depende de ti Depende de tu apoyo Estamos haciendo El llamado El llamado A las personas Que pues Faltan Para completar Esos 25 mil pesos Tus llamadas Pueden ser Para comprometerte Con mil pesos O más Y no tienes que pagarlos Ahorita En una sola exhibición Se pueden dar En partes ¿Verdad Lázaro? Sí, definitivamente Porque realmente Pues ya van a venir Algunas personas Reciben aguinaldos Y demás Pues ahorita Es cuando Puedes hacer Una buena inversión Pero doctor Ahorita si estamos Ahí en casa Por lo regulador Es un domingo familiar Vamos a hacer Una cooperación Entre todos Muy bien Bueno así pasó En un programa Anterior En que necesitábamos 30 mil pesos ¿Se acuerda doctora? Sí, así es Y teníamos 15 Nada más Y faltaba un minuto Para que terminara el programa Y nosotros rogándole a Dios Porque les pusiera La mano en el corazón A ustedes Para que generosamente Nos llamaran al 1340 2021 Y dieran su aportación Y miren nada más ¿Cómo no creer en Dios? ¿Y cómo no creer En los milagros Que hace Dios? Faltando un minuto Recibimos La llamada salvadora Una familia Que estaba conviviendo En una carnita asada Y estaba viendo el programa ¡Qué hermoso! Se pusieron de acuerdo Sí, qué bonito Lo que tú dijiste Una cooperacha Vámonos Y faltaban 15 Pues los 15 Los aportaron Y los donaron ¡Qué bonito! Muchas felicidades Y ahorita no creo Que sea la excepción Yo creo que ahorita Nos están viendo Muchas familias Y van a unirse Van a unirse Para ayudar a Brandon Y su mami Y su hermanito Que tienen la esperanza Puesta en que El Espíritu Santo Va a tocar tu corazón Y vas a marcar Y vas a marcar Y ahorita lo ayude Aquí está Adelante Yo digo Es un milagro del señor Los neurocirujanos Me decían Señora Solo un milagro Se lo salvo señora Despídase del niño Disfrute los momentos Dice Porque cualquier momento Se le va su niño El diagnóstico Era de todos los días Todos los días El mismo El mismo Pero yo digo Dios es grande Porque cuando yo pisé El hospital Algo dentro de mí O mejor dicho Alguien dentro de mí Me decía Tranquila Todo va a estar bien Tranquila Todo va a estar bien Y sigo creyendo Y sigo teniendo fe Que todo va a estar bien Y más porque lo veo así Digo Me lo daban por muerto Y mi hijo sigue aquí Ya vamos para dos años Del accidente Y mi hijo sigue conmigo Los doctores me decían Que No esperara Que mi hijo Levantara una cuchara Pero pues siempre he dicho Los doctores Pueden decir mil cosas Quien tiene la última palabra Es Dios Es mi señor No ellos Ellos lo daban por muerto Y mi hijo sigue conmigo Entonces Dios Es quien tiene La última palabra Mi niño tiene muchas ganas De salir adelante Y Dios siempre ha estado conmigo Cuando Dios te pone una prueba Él siempre te lleva de la mano Dios no me ha soltado de la mano Ni a mí ni a mi hijo Este Nos lleva de su mano Y nosotros creemos Y confiamos en él Y sé que él va a ser Su obra y mi hijo Les pido por favor Que me ayuden a sacar a mi hijo adelante Que se toque en el corazón Que es un niño Que es un niño Que tiene derecho De vivir De disfrutar la vida Necesito de su apoyo Necesito Que por favor me ayuden Que se pongan en mis zapatos No es nada fácil Ha sido muy Muy difícil Pero no imposible para Dios Aquí seguimos Y seguiremos Con mi hijo para adelante Y les pido por favor Que me apoyen Que me ayuden Por favor Bravo Esos aplausos Esos aplausos Son para todos ustedes Amigos que han estado llamando Y en forma muy especial Para una persona Que nos llamó Para hacer un donativo De cinco mil pesos Una porra Una porra Si se puede Si se puede Si se puede Claro que si se puede Veintitrés mil quinientos pesos Ya nos falta Un empujo Exacto Y vamos a pedirle a Dios Con todo nuestro corazón Que bendiga a todas las personas Que se han sumado A esta carrera Por la salud de Brandon Y vamos a pedirle Que Brandon Siga con sus logros Que siga moviendo Cada vez más partes De sus cuerpos Y que se vea Ahí la mano de Dios Que hacen los miglágaros Como dice Lázaro No lo hizo hace nada más Hace dos mil años Lo está haciendo actualmente Y algo que me encantó Lo que dices Jesús sana Entonces vamos a pedirle Con todo nuestro corazón A Dios y a Jesús Que sane a esta familia Este pequeño Brandon Porque realmente Pues ahí se ha manifestado Mucho de su gloria Doctor Oíste a su mamá Hace un momento decía eso Que cuando Dios nos pone una prueba Siempre nos lleva de la mano Así es Qué bonito esa confianza Que tienen En que todo va a estar bien Sí Hay mucha gente que dice Dios es el único Que hace milagros Definitivamente Pero Dios Le ha dado potestad Por ejemplo Empezando por los apóstoles Así es A sus apóstoles Les dio potestad Para que hicieran milagros Para que expulsaran demonios Para que sanaran a la gente Y actualmente Y actualmente Está dando potestad Y ya tenemos nueva cantidad Veinticuatro mil Quinientos pesos ¡Bravo! ¡Bendícios a Dios! ¡Bendícios a Dios! Así es Ya estamos cada vez Más cerca de la meta Pero sabes que Ojalá hay que marques ahorita El 1340 2021 Para ayudar a Brandon Y su familia Y quisiéramos Que si se alcanza Pues pudiéramos Rebasar esa meta Lázaro Porque realmente Esta familia Este lo necesita Tienen que pagar la renta Deben pagar la transportación Las medicinas Todo el material de curación Para el cuidado De su botón gástrico Y todos esos alimentos especiales Que el niño necesita Se ve que su mami Lo está cuidando muy bien Y ahora solamente Necesita de ti De que tú extiendas tu mano Para ayudarles 1340 2021 El teléfono a Esperanza Y no pierdas esta oportunidad La meta de 25 mil pesos Digamos que es la cantidad mínima A lograr ¿Verdad? Y estamos a nada de llegar Pero Bendito sea Dios En los programas anteriores Les voy a decirles Vamos a ser sinceros No solo la hemos duplicado La hemos triplicado Gracias A la generosidad De todos ustedes Y confiamos En Dios Tenemos fe en Dios Y confiamos en ustedes En que ahorita Que vayamos a una pausa Ustedes van a tomar El teléfono Van a marcar El 1340 2021 Hay 30 operadoras Recibiendo Y vamos a recibir Una nueva cantidad Que les vamos a proporcionar Después del corte ¿Sí? Ok Marqués Ya 1340 2021 Ayudar Su cuerpo perfecto en segundos Con 7030 El increíble cinturón entrenador de talle Que instantáneamente da forma Reduce y entrena tu cintura Para tener la figura perfecta El secreto es su tecnología De compresión Duo convergente Que da un ajuste preciso A todo el talle Lado derecho Lado izquierdo Y el centro 1-2 Y obteniendo una reducción Hasta de dos tallas al instante Por fin puedo usar ropa ajustada Y se me van a ver las curvas Incluyela en tu rutina de ejercicio Ya que te ayuda a mantener Tus músculos abdominales contraídos Contribuyendo a tonificar tu abdomen Me marca la silueta que siempre he querido Y la faja es muy a gusto para traerla Con esto todo me queda bien En cualquier color Y estoy lista para salir Alinea tu postura Y cuida tu espalda Dándole soporte con 7030 Úsala encima Y por debajo de tu ropa Además tu 7030 Es totalmente ajustable Me costó mucho más trabajo Bajar con el embarazo de los gemelos 7030 me ayudó Porque es de que Recuperemos la tonicidad De la romen Más rápidamente Y por aniversario Hoy 7030 Está de regalo Así es Te regalamos 500 pesos Solamente pagas 1,197 pesos Y además Si eres de las primeras 50 personas en llamar Te enviaremos como regalo adicional La exclusiva guía Super Sexy Apps 7030 Es el único elaborado Con mesh FP1 Con vértices de alta resistencia Todo esto nos permite ofrecer Una garantía de 5 años Cuídate de las imitaciones Y como queremos que este año Te renueves Te proponemos que hagas ejercicio Con 7030 Así es Ya tenemos 7030 Sport Llévatela solamente Pagando los gastos De envío y manejo Es para hombres y mujeres Dos entrenadores de cintura Más 7030 Más 7030 Sport Más el compendio Para lograr el abdomen perfecto Por tan solo 1,197 pesos Pero solo a las primeras 50 personas en llamar Llama ya Atención papás Todavía no conocen La primera etapa De Papalote Museo Del Niño Monterrey Jueguen Aprendan Y disfruten En la megapantalla IMAX Van Norte Descubre esto Y mucho más En el corazón Del Parque Fundidora Solo en Papalote Museo Del Niño Monterrey Toco Juego Y Aprendo Mira nomás Desayunaste O no desayunaste Voy a Oxxo Compra jugo Jumex Variedad de sabores Y galletas canelitas O polvorones A solo 22 pesos Además Yogurt Joplate Variedad de sabores Dos Por 22,50 pesos Desayuna en Oxxo E inicia tu día Con algo bueno Con los paquetes De Macronet Infinitum Tienes mucho más Que internet Porque puedes navegar A exceso de velocidad En fibra óptica Tienes wifi móvil En Infinitum Claro video Además crédito Y préstamos Con cargo A tu recibo Telmex Todo desde 389 pesos al mes Contrata ya Infinitum Exceso de velocidad Tu cuerpo perfecto En segundos Con 70-30 El increíble Cinturón entrenador Detalle Que instantáneamente Da forma Reduce Y entrena tu cintura Para tener la figura Perfecta El secreto Es su tecnología De compresión Duo convergente Que da un ajuste Preciso a todo el talle Lado derecho Lado izquierdo Y el centro 1-2 Y obteniendo una reducción Hasta de dos tallas Al instante Por fin puedo usar Ropa ajustada Y se me van a ver Las curvas Incluyela en tu rutina De ejercicio Ya que te ayuda A mantener tus músculos Abdominales contraídos Contribuyendo a tonificar Tu abdomen Me marca la silueta Que siempre he querido Y la faja Es muy a gusto Para traerla Con esto todo me queda bien En cualquier color Y estoy lista para salir Alinea tu postura Y cuida tu espalda Dándole soporte Con 70-30 Úsala encima Y por debajo De tu ropa Además tu 70-30 Es totalmente ajustable Me costó mucho más trabajo Bajar con el embarazo De los gemelos 70-30 me ayudó Porque es de que Recupremos la tonicidad De la roma Más rápidamente Y por aniversario Hoy 70-30 Está de regalo Así es Te regalamos 500 pesos Solamente pagas 1,197 pesos Y además Si eres de las primeras 50 personas en llamar Te enviaremos como regalo adicional La exclusiva guía Super Sexy Apps 70-30 Es el único elaborado Con Mesh FP1 Con vértices de alta resistencia Todo esto Nos permite ofrecer Una garantía De 5 años Cuídate de las imitaciones Y como queremos que este año Te renueves Te proponemos que hagas ejercicio Con 70-30 Así es Ya tenemos 70-30 Sport Llévatela solamente Pagando los gastos De envío y manejo Es para hombres y mujeres Dos entrenadores de cintura 70-30 Más 70-30 Sport Más el compendio Para lograr el abdomen perfecto Por tan solo 1,197 pesos Pero solo a las primeras 50 personas en llamar Llama ya Caritas de Monterrey Desde 1982 Sirviendo a la comunidad Aliméntate Cúrate Vístete Únete Súperate Ayúdate Acompáñate Desarrollate Quien da más Recibe más www.caritas.mx Nueva cantidad ¿Cuánto? 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 ¿Veintisiete mil novecientos cincuenta pesos? Gracias, gracias Y les voy a decir una cosa Todo el programa Durante toda esta hora Que llevamos La familia de Brandon Está al pendiente Sí Porque ya están esperando Noticias de cómo va Evolucionando Lo de los donativos De ustedes Entonces ahorita Van a estar muy contentos Claro Y podemos estar mejor Hay que seguir llamando Vamos a estar mejor Porque fíjense que Les dijimos que recibimos Un donativo de cinco mil pesos Pues acabamos de recibir Para que llegáramos A veintisiete mil Novecientos cincuenta Un donativo de tres mil pesos Muy bueno también ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces Y para los que nos acaban De sintonizar Vamos a ver un video Naturalmente Para que conozcan más De la historia de Brandon Brandon Un niño de ocho años Que sufrió un problema Que le causó Una lesión neurológica Pero que con el favor de Dios Va a salir adelante Con la ayuda de todos ustedes Aquí está Los doctores me decían Que no esperara Que mi hijo levantara Una cuchara Pero pues siempre he dicho Los doctores pueden decir mil cosas Que tiene la última palabra Es Dios Es mi señor No ellos Ellos lo daban por muerto Y mi hijo sigue copiando Entonces Dios Es quien tiene la última palabra Mi niño tiene muchas ganas De salir adelante Y Dios siempre ha estado conmigo Cuando Dios te pone una prueba Él siempre te lleva de la mano Dios no me ha soltado de la mano Ni a mí Ni a mi hijo Este Nos lleva de la mano Y nosotros creemos y confiamos en él Y sé que él va a ser su obra En mi hijo Necesito de su apoyo Necesito Que por favor me ayuden Que se pongan en mis zapatos No es nada fácil Ha sido muy Muy difícil Pero no imposible para Dios Aquí seguimos Y seguiremos Con mi hijo para adelante Y les pido por favor Que me apoyen Que me ayuden Por favor Oye Lázaro Y este caso de Brandon Realmente ha sido Todo un ejemplo De milagros Y de librar barreras En primer lugar Le salvaron la vida Sus familiares Al llevarlo al hospital En el hospital universitario Ahí decidieron Pues quitarle un coágulo grande Que tenía en su cabecita Y ahí fue la parte Donde le salvaron su vida Prácticamente ¿Verdad? Prácticamente Aparte Este no es sido nada más Una sola persona También ahorita El DIF Santa Catarina Le está dando Rehabilitación En su casa Y le está dando clases A la mamá De rehabilitación Para que ayude a Brandon Esto es un agradecimiento Muy grande También a las autoridades Y todos los implicados Exacto Que están ayudando Y apoyando a esta familia Todos han ayudado Porque imagínate También trasladarle A veces las terapias De este tipo Son de Tienes que ir tres veces A la semana Cuatro ¿Cómo vas? ¿Cómo lo trasladas? Es delicada Son gastos Son gastos Aparte El gobierno del estado Le está dando una beca Por discapacidad Así que Gracias a las instituciones Que están apoyando No se cansan De apoyar a Brandon Y a casos como Brandon Y a ti Te estamos pidiendo la ayuda Para darle Ese recurso Que necesita Para los gastos De todos los días Trece cuarenta Veinte veintiuno El teléfono Esperanza Es la última parte De este caso ¿Verdad? Para resolver Y queremos agradecer También al doctor Adelmiro Pérez Director del hospital Universitario Que siempre Con Brandon Y con todo mundo A todo mundo Ayuda al hospital Universitario También hay que apoyar Al hospital Universitario Claro que sí Y tenemos nueva cantidad ¿Cuánto la sala? ¿Cuánto? Treinta y siete mil Vecientos pesos Sí se pudo Sí se pudo Sí se pudo Y la familia de Brandon Quiere darnos Quiere darle las gracias A todos ustedes Y aquí los tienen Adelante Quiero agradecerles Por su apoyo Por su tiempo De escucharnos De vernos De conocer el caso De mi hijo Gracias por sus donativos Gracias por estar aquí Con nosotros Mil bendiciones Para todos Y cada uno De ustedes Dios les bendiga Y les multiplique Grandemente El apoyo Que se da Bravo Pues que les platicamos Que recibimos Otro donativo De cinco mil pesos Bravo Oye y muchos donativos más Porque ya tenemos Una cifra nueva Ah sí A ver ¿De cuánto? Es de Cuarenta y dos mil Ocho cien Novecientos pesos Bravo Oye Todo ese recurso Para la familia Muy bien Qué maravilla Han de estar ahorita Felices viendo El programa Porque ya Me imagino que Oye pues fíjate Muy apenas Íbamos para los medicamentos Para los pañales Para esto Para la otra Y ahora Pues ya está más desahogado Sí Brandon Vas a estar muy bien Claro Naturalmente Te vas a recuperar pronto Y Brandon Yo tengo La fe De que se va a recuperar Te vamos a ver caminar Primero un Dios ¿Verdad que sí? Primero Dios Definitivamente que sí Y tenemos nueva cantidad Sí Tenemos nueva cantidad Cuarenta y tres mil novecientos Cuarenta y tres novecientos Y tenemos todavía ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto Oye para decirle a nuestro público Que va a haber un programa de ferido Ah sí En Alta Visión Y pueden seguir llamando Es el trece punto uno En Alta Visión ¿Sí? Ustedes no batallan En el selector de canales Es el que sigue de Canal 12 Canal 12 Y luego luego el que sigue Es el trece punto uno En Alta Visión Y ahí pasa completito Y ahí también Podemos seguir ayudando Podemos seguir ayudando Claro Naturalmente ¡Qué maravilla! Si ahorita están viendo apenas No, no Ay no puede donar No, sí Tiene una hora completita ¿Sí? Y vamos a ponernos de pie Porque tenemos Nueva cantidad ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¡46 mil pesos! Bendito sea Dios ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias Mil bendiciones a todos Lo logramos La fuerza del avión Ayúdate a ayudar Te tocaste el corazón Lograremos ayudar Haz falta tanto